El movimiento Teletón, también llamado como la Fiesta de Solidaridad Nacional, dio inicio en el año de 1986. En aquel entonces se realizó la recaudación de 75 quetzales destinados a Fundaviem, la Fundación Pro Bienestar del Minus Válido. Desde entonces hace que empresas, medios de comunicación, centros educativos, artistas y todas las personas que colaboran cada año se unan para poder brindar su granito de arena y beneficiar a las personas más necesitadas. El pasado jueves 27 del mes en curso, el Comité Teletón de San José Pinula realizó una conferencia de prensa para dar a conocer las diferentes actividades de recaudación que se llevarán a cabo en nuestro municipio. Con todo gusto, vamos a contar con una cena de gala agasajando a nuestras madres, que será el 12 de mayo, empezando a las 7 de la noche, donde Añoranza Espinunteca será quien amenizará este evento. Luego tendremos una carrera que va a ser el 28 de junio, ajá, de mayo, que empezará a las 7 de la mañana. También tendremos una actividad de una fiesta juvenil que será el 27 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Esto lo amenizará una disco sorpresa. Y por último, la gran colecta a realizarse en la fecha ya mencionada. El mayor objetivo es seguir ayudando a los usuarios de Fundaviem para que sigan con sus terapias y puedan llevar una calidad de vida mejor. Aparte de las actividades a realizar, se contará con la gran colecta el día viernes 2 de junio a las 5 de la tarde y el sábado 3 del mismo mes a partir de las 2 de la tarde, en el Parque Municipal, donde los artistas invitados amenizarán la actividad. Claro que sí, una cordial invitación a ustedes vecinos que puedan aportar su granito de arena. Son varias las actividades que tenemos y también varias maneras de que ustedes puedan aportar, como tú lo mencionabas, comprando pulseras o yendo a hacer su aporte directamente en la gran colecta. Cabe resaltar que para esta gran colecta se entregan alcancías en comercios, escuelas y a las personas que deseen colaborar. Si usted tiene la intención, debe abocarse a las personas que integran Teletón San José Pinula. Con imágenes de Luis Alfaro, reportó para Notivisión 42, Victoria Elvisures.